Martín Macawi El Espíritu Cuando voy hacia el pueblo El polvo es tan solo polvo El agua es tan solo agua Y el viento es tan solo viento Pero cuando danzo en piso de tierra Y levanto el polvo Ese polvo es la carne de mis antepasados Y el agua cristalina que corre por los ríos Es la sangre de mi madre tierra Y el viento que mueve los pinos Es el alma de mi viejo raza